El Rincón del Sano El Adolonta o el Tramal Y al Tapentador, que a lo mejor le suena a alguien más El Palexia, ¿de acuerdo? O el Yantil Lo que pasa es que ya sabéis que los nombres comerciales no me gusta utilizarlos Entonces hablamos de los principios activos Tramadol y Tapentador Es un vídeo que se pidió a través de comentarios El Tramadol exactamente, es el Tramadol Pero quería lanzar una comparativa entre estos dos Para que la gente un poco, también pueda ser más práctico el vídeo Y suelo utilizar este formato Para que quede gráficamente mejor explicado Y los puntos más importantes Así creo que se van a poder memorizar mejor Para que podáis utilizarlo en vuestro provecho El Tramadol y el Tapentador son dos analgésicos opioides ¿Vale? Que se utilizan para el dolor moderado Dolor fuerte también, dolor severo Dolor agudo Generalmente dolores de un posoperatorio Artrosis de cadera, de rodilla Trocanteritis rebeldes La operación de un hombro Una histerectomía Puede ser también para operaciones en las cervicales Ciatalgias que han irradiado Que irradian hacia la médula espinal Hacia el cuello Hacia las piernas Y te la dejan medio dormida Esos dolores fuertes Pues el Tramadol y el Tapentador Los dos valen para eso No valen para un dolor de cabeza Porque lo que hacen esto es agravarlo Cuidado Para dolores de cabeza Cefalias, jaquecas, migrañas No vale Tampoco si te has torcido el tobillo Jugando al tenis o al pádel Tampoco valen para eso Que si, te van a calmar el dolor Pero no están para eso No los tomes con ese propósito Tampoco para los dolores menstruales ¿De acuerdo? Ni para los dolores de muelas Salvo que haya sido una operación quirúrgica Extracción de algún molar Y el dentista te lo haya indicado Si es así, sí Si no, no ¿Vale? Pues a mí mi médico me lo ha mandado Para los dolores menstruales Pues, vale Si te lo ha mandado el médico, sí Pero no los tomes tú por tu cuenta Vale, yo me refiero a eso Si el médico te lo manda Chapó, perfecto Pero si no te lo manda No Para eso utilizas los analgésicos convencionales De toda la vida Es importante lanzar esa pertencia Bueno, aquí tenemos los puntos más importantes Como digo Analgésicos para el dolor Moderado y severo Son agonistas de los receptores opioides Mu, Kappa y Delta Especialmente del primero Receptor Mu O a mí también se llaman Receptores Mor Que es donde se van a centrar principalmente El tramadol tiene más afinidad Por estos receptores Que el tapentadol ¿De acuerdo? Hay que decirlo En comparativa con los dos El tapentadol El palexia Es más potente que el tramadol ¿Vale? Es un poquito más potente Normalmente todos los analgésicos opioides Se Digamos como que se Comparan con la morfina En potencia Entonces el tramadol Depende un poco de la literatura que consultéis Pero Entre 6 y 8 veces Más débil que la morfina Yo he visto en algunos hitos que pone que 10 Veces Más débil que la morfina Y el tapentadol Está entre la morfina Y el tramadol Podríamos decir No sé 3, 4 Depende como digo De la literatura que consultéis Pero el tapentadol Es un poquito más potente Que el tramadol El tramadol Deja metabolitos activos Que también tienen actividad analgésica Como el N-desmetil-tramadol A diferencia del tapentadol Vale Esto además aumenta la vida media del tramadol Y podría aumentar el tiempo En el que los efectos adversos te están acompañando Vale Que ahora hablaremos un poquito más adelante De los efectos adversos La vida media de los mismos Es muy similar Tapentadol unas 4, 5, 6 horas Y el tramadol podría llegar incluso hasta las 8 horas Vale Por esos metabolitos activos Que deja después de que se haya metabolizado A nivel hepático El tramadol La metabolización que sufre el tramadol Principalmente es por la citocromía 450 Y el tapentadol por glucoronidación Aunque también podría Una parte está Están involucradas las enzimas CIP 3A4 La CIP 2D6 y la CIP 2D9 Vale Importante esto También Tanto el tramadol como el tapentadol Tienen actividad monaminérgica Inhibe la recaptación de monamina Sobre todo serotonina y noradrenalina Por eso se hacen interesantes Para el dolor neuropático Y en parte también se explica Su efecto analgésico No solamente por su agonismo Sobre los receptores Mor No solamente por eso Sino también Por esa inhibición En la recaptación de monaminas De ahí que sean interesantes También para el dolor neuropático El tramadol tiene más afinidad Por la serotonina Como he indicado ahí Y el tapentadol Por la noradrenalina Entonces Dicho esto ¿Cómo podéis utilizar esta información De forma práctica? Pues bien Imagina que tú tienes un dolor No sé Has tenido Por una afiromialgia Por una ociatalgia Por artrosis Tienes un dolor fuerte Además que irradia a la espalda Te incapacita Estás como Estás incluso Te sientes incómodo Sentado O no puedes trabajar correctamente Y quieres llevar Vida normal ¿No? Que puedas llevarla de mejor manera Y no estar todo el día Molesto con ese dolor Y este dolor Pues yo que sé Te mantiene triste Aletargado Como Ligeramente depresivo ¿No? Por ese dolor Porque ya no puedes hacer las cosas Que hacías antes Y estás más tristón Pues el tramadol Te va a ir mejor Por esa inhibición De la recatación de serotonina Porque tiene más afinidad Por la serotonina En cambio Si tú lo que quieres Es si tú tienes un dolor neuropático Y a lo mejor estás tomando ya Pregabalino Gabapentine Te ha dicho tu médico Que cuando te venga muy fuerte el dolor Y ya no lo aguantes Te tomes El palexia O te tomes el tapentadol Entonces O te tomes el analgésico Ahí sí que te va a ir mejor el tapentadol ¿Vale? Porque para el dolor neuropático Por esa inhibición de la recatación de noadrenalina Que va a actuar sobre los receptores alfados Ahí te va a venir mucho mejor el tapentadol Pero depende de la persona ¿Vale? Esto es teoría Yo doy teoría Y luego ya vosotros Bueno, vosotros Sobre todo el médico Tiene que entender el contexto Para saber qué es lo que nos viene mejor Pero a mí siempre me gustan Estas pequeñas dosis Más específicas Para contextualizar Cómo podría irnos mejor el fármaco Para que tú lo tengas en cuenta ¿Vale? Y así comprendas mejor Y entiendas Cómo está trabajando el medicamento En tu cuerpo Las dosis que se suministran de los dos Tanto de tramadol como tapentadol Siempre suelen ser de 50mg cada 6-8 horas El tapentadol a lo mejor un poquito menos Porque tiene una vida media más pequeña Depende también del criterio del médico ¿Vale? Se empieza siempre con la dosis más baja Y especialmente en personas de edad avanzada Pero podrían darte 50mg los dos primeros días Luego subirte También depende si el dolor persiste Etcétera Si es una dosis de rescate Va a depender Como digo De cómo vaya progresando el dolor Si se va atenuando Si se vuelve persistente Si se agudiza Si se intensifica Pues puede ser que te suban las dosis Incluso Se pueden suministrar La dosis de 400mg Hay que tener mucho cuidado ya con dosis altas También de si eres ciclador rápido Ciclador lento Si estás polimedicado con otros medicamentos Todo eso al final es el médico el que lo tiene que valorar y estudiar Los efectos secundarios adversos más comunes Que se suelen producir con el uso de tramadol y tapentadol Son los mareos El sueño La sonorencia El estreñimiento Y la hipotensión Y en dosis ya altas Depresión respiratoria Si se combinan o se toman De forma contraproducente Dolores de cabeza también Con dolores de cabeza está contraindicado Si tú sufres de jaquecas O cefales O migrañas Coméntaselo a tu médico Porque los dolores de cabeza Cuando tomes un tramadol O tomes tapentadol Pueden ser espantosos Como se junta Justo con la migraña De verdad Pueden ser horribles Horribles Los dolores de cabeza Insoportables Intratables Así que coméntaselo a tu médico Si eres una persona Que sufre jaquecas con frecuencia O si tienes hipertensión Aunque bueno Si estás tratada Con antihipertensión No habría problema Pero coméntaselo al médico ¿Vale? Muy importante eso Que si Oye Si te duele la cabeza Con mucha frecuencia Se lo dices Oye mira A mi me duele mucho la cabeza Y me han dicho que este medicamento Puede exacerbar los dolores de cabeza Para que lo sepa Porque si te tiene que reducir la dosis O apostar por otro ¿De acuerdo? El estreñimiento Es Eh Suele estar más presente Con el uso de tramadol También porque tiene una medida media Más larga Así que Cuidadito Si tenéis disfunciones En la motilidad del intestino Porque ya estáis tocando Otros medicamentos O se han operado O si es personas con obesidad O sobrepeso No tienen mucho movimiento O sedentarias ¿Vale? Atentos a esto Personas que sufren visceroctosis Que es la caída de las vísceras Hacia abajo Donde el traveso abdominal Ha quedado muy debilitado Personas que sufren de este estreñimiento Y que ni a base de fibra Ni de Diuréticos Consiguen corregir el problema También hay que comunicarse al médico Y tenerlo en consideración ¿Vale? Y en dosis altas Suele producir depresión respiratoria Y si la combinas ya con una benzodiazepina Si la combinas con alcohol El alcohol aumenta El tiempo que pasan estos medicamentos En tu sangre Cuidado también Está contraindicado La toma de alcohol ¿Vale? Con los analgésicos Y especialmente De este De tipo opioide Contraindicado también Con inhibidores selectivos De recatación de serotonina Con inhibidores de recatación De noradrenalina Con inhibidores de la monaminoxidasa Con otros sedantes Como el mirazolán La prometacina Contraindicado Oye pues yo estoy tomando duroxetina Y me ha dicho el médico Que cuando me duela mucho Que tome el tramador Claro Si te lo ha dicho el médico Sí Yo cuando digo contraindicado Es que no los tomes tú Por tu cuenta Tú por ejemplo Estás bajo tratamiento Con floxetina O con mirtazapina O con velafasina Y te han dicho Que cuando te duela Tengas mucho dolor de la espalda Porque tienes dolor lumbar De cuando vas al gimnasio O de cuando vas a trabajar Que te tomes un tramadol Porque va muy bien No Si no te lo ha dicho el médico No lo tomes Porque podrías provocar Un shock serotoninérgico Porque tiene acción monaminérgica Repito Débil, ligera Pero la tiene Y puede ser muy significativa Cuando estás en tratamiento Con antidepresivos Del perfil que sean Entre los dos El tapentadol Tarda menos en hacer efecto Una media hora 25 minutos Y el tramadol Podría dar 40-45 minutos ¿Vale? Ya en dolores agudos De estos crónicos A veces se utilizan Como paliativos Aunque hay gente Que ya los suele meter En tratamientos con osicodona ¿De acuerdo? Ya sabéis Osicodona, hidrocodona El fentanilo Estos son los Digamos Los opides más potentes Estos son los que se utilizan En la práctica clínica Con más frecuencia Porque aparte de que Pueden generar Más dependencia Fisiológica Pues se pueden llevar mejor Son mejor tolerados Que los otros analgésicos Es más Cuando se suministran Por ejemplo Se han hecho comparaciones Con osicodona y morfina Que son mucho más potentes Naturalmente para el dolor Pero normalmente La gente abandona El tratamiento Por los efectos secundarios Que produce Y son muy peligrosos ¿Vale? Así que siempre se tienen que Que hay gente Que los consume De forma recreativa Bueno, eso ya cada cual Con lo suyo Pero lo ideal Es que siempre sea el médico El que nos indique Y nos recete La mejor manera De tomar estos medicamentos Pues nada Dicho esto Resumen Oye, entonces ¿Cuál es mejor Para los dolores? Pues visto todo esto Que hemos visto Sobre los Mecanismos de acción Propiedad de farmacodinámica Con cada medicamento Y estos detalles Que yo he querido Dejar aquí en este vídeo El tapentadol Es más efectivo Para el dolor En términos generales Luego hay que llevarlo Un contexto ¿Vale? Porque puede ser Que a ti te venga Mejor tomar el tramadol Pero el tapentadol Comercialmente El palexia O el yantil Van mejor Y me he referido A tapentadol y tramadol Porque hay formulaciones Con paracetamol Con desquetoprofeno Esos no Yo me he referido Aquí a trapentadol Y tapentadol Comparativa Entre estos dos principios activos No comparar el zaldiar Con el yantil Ni el clanderón No Si no Estamos hablando De solo tapentadol Y tramadol ¿Vale? Como siempre Más información En la caja De la descripción Y muchas gracias Como siempre Por haberos quedado Hasta el final Nos vemos En la próxima Adiós